Se te apagé Sobre mi hija la ve después Eso bonito ¡Bravo! Muerde el pastel Mariela No, no, no Poquito Mariela Nadie la toca Muerde que la toque Miren, miren, miren Ok mi amor, muerde un poquito No, solo haga así Ok, ya, ya, ya Ok, ya, ya, ya That's it I don't eat cake Soya, I don't eat cake Si tiene algo, tiene los oídos muy sensibles Si No, se hace exagerada Está gritando ahorita Hasta vosotras ya en los oídos Están bien diciendo Mariela 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 Diga hola Hola Con la manito amiga Hola Abraza a Mariela Abraza a Mariela Si Deja a un solo Ahora yo Ven 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 Tómanos una foto Eh, José, ven A Más Ag illegally Gracias.